Finalmente se concretó el primer encuentro entre representantes del gobierno y la Asamblea Nacional. Se acordó la creación de dos mesas, una política y otra técnica. En este contexto damos paso a la primera entrevista del día con la legisladora del Partido Social Cristiano, Nathalie Viteri Jiménez. Adelante, abogado Franco, lo escuchamos. Buenos días a la asambleísta Nathalie Viteri del Partido Social Cristiano. Muy buenos días, Alberto Franco de UCSG Noticias en Guayaquil, le saluda. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a Yoconda, que también nos dio el paso, a quien la conozco de toda la vida, porque fuimos compañeras de la preparatoria en el colegio. Gracias a ustedes por la invitación. Además, aquí estoy en mi alma mater. Así es, Nathalie, bienvenida. El Partido Social Cristiano mantiene una pugna con el Ejecutivo dentro de esa abierta línea política. ¿Cuál es su posición en torno al diálogo que se está dando entre legislativo y gobierno? El Partido Social Cristiano no mantiene ninguna pugna con nadie. Los que mantienen una pugna perenne cuando les conviene porque quieren algo o cuando quieren agradecer son los del gobierno. O nos ponen de que estamos tramando algo con UNES o con Pachacútec o con la Unión Democrática, o nos agradecen que lo llevamos a la presidencia por primera vez en 10 años, o nos agradecen que no nos unimos a que haya la muerte cruzada y lo voten al presidente. Es decir, el presidente, según lo que acontezca en el día, nos tilda de algo. Pero al final siempre termina agradeciéndonos porque los únicos coherentes, inclusive más allá de su propia bancada, somos los del Partido Social Cristiano. Todos saben cuáles son los principios y lineamientos de este partido y saben hacia dónde va nuestro voto. No impuestos, no apoyamos al gobierno. Ley de inversiones, apoyamos al gobierno. El uso progresivo de la fuerza que vino con el veto del gobierno, apoyamos al gobierno. Nosotros no tenemos pugna, nosotros tenemos principios y en base a eso nos regimos. A ellos no les gusta porque bailan al son que les toque el día. Dentro de este contexto de una línea definida de pensamiento que ustedes la han proclamado permanentemente, ¿en qué temas se trabajará en la mesa técnica y política tras la reunión? ¿Ustedes están a favor de estos temas? La primera, el primer tema que se puso sobre la mesa a través de todos los jefes de bancada, ello y calo, junto con el presidente de la Asamblea, fue justamente la ley de inversiones. Para que ésta sea sociabilizada con todos los bloques del partido, esto a su vez con cada una de sus provincias y representantes, y entonces pueda ser construida esta ley de manera conjunta. Esta es la primera que se va a tratar, la mesa técnica que se va a formar entre los designados por el ministro del Interior, como por el ministro de Gobierno, perdón, como por los delegados técnicos de cada una de las bancadas, va a comenzar este viernes una vez que ellos nos remitan el proyecto que ya tienen de esta ley, como nos dijeron ayer. Y luego de eso, el día lunes, cada bloque o cada bancada con su representante o delegado, vamos a presentar para discutir los otros temas que son de interés nacional, que son prioritarios y que han sido presentados por cada bancada para que el pleno de legislativo lo resuelva y así el Ejecutivo no llegue a vetarlos totalmente, simplemente porque en ese momento no le están dando lo que desea dentro del legislativo. La demarcación del territorio y de las cosas que se van a tratar, así como los temas y operación que se va a llevar en esta conversación, ¿se podría decir que es un primer resultado positivo dentro de este planteamiento de la Asamblea para llegar a un diálogo con el Ejecutivo? La Asamblea siempre ha estado abierta al diálogo, lo ha propuesto al Ejecutivo, el Ejecutivo estuvo de acuerdo hasta que, como dice la canción, hasta que el superintendente de bancos que ellos, el presidente envió en la terna y fue elegido después de un concurso que pasó todas las etapas, incluso la de impugnación, con todos los plazos y términos dentro del Consejo de Participación Ciudadana, no le gustó, quiso que renunciara, no renunció, hizo hacer una acción de protección, apareció por ahí justo después del pronunciamiento del Ejecutivo para que esta persona no se posesione. Y entonces ahí, como el legislativo tenía aún la resolución dictada por el Consejo de Participación Ciudadana, donde designaba al señor superintendente de bancos que estaba en ese momento elegido y que pasó el proceso, se cumplió con esa resolución que no había sido revocada por el Consejo, seguía vigente y en base a esa resolución es que el Pleno de Legislativo simplemente hizo la parte formal de tomarle el juramento como superintendente, nada más. Eso no le gustó al Ejecutivo y paso posterior lo que dijo fue, ya no hay diálogo, no nos interesa el diálogo. El diálogo no es con el Legislativo per se, con 137 asambleístas. El diálogo es para decirle al país, a 18 millones de ecuatorianos, que nos interesan sus prioridades y cuál es el mensaje que manda el Ejecutivo el día de ayer, a mí no me importa, me importan un poco esas mesas donde se tratan las leyes de trascendencia para todos los ecuatorianos, no me interesa, así es que envío a cualquier persona y no a los representantes que deben ser del gobierno, que tienen el poder de decisión. No estamos desmereciendo a aquellos que fueron, pero ellos son los técnicos, los que van a armar otra parte del componente de esa ley y no los que van a tomar la decisión por parte del Ejecutivo, como si están delegados cada uno de los asambleístas por parte del legislativo. ¿Este desencuentro en torno a quienes forman parte de la mesa va a obstaculizar el desarrollo de este diálogo propuesto por la Asamblea? No, para nada, en lo absoluto. Tanto así que la predisposición de la Asamblea Nacional por el interés del país, poniendo por encima al país siempre de cualquier tema político, de cualquier ideología y todo, es lo que ha quedado demostrado el día de ayer. Estuvimos los legisladores, seguimos conversando con los técnicos e incluso determinamos ahí ya una metodología que la vamos a complementar con lo poco que ellos nos pudieron dar de insumo y lo que se hicieron son dos mesas. La técnica donde van a participar las personas que estuvieron ayer con los delegados de los bloques y la política que tendríamos que reunirnos el día lunes fue la fecha tentativa que se dio con el representante del gobierno, en este caso el ministro de gobierno y los otros ministros que deseen participar en ella según las ramas que se vayan a tratar. Así que por parte de la Asamblea Nacional esto está en firme, ha sido algo que se ha dicho y se ha comprometido hacia el país y no lo vamos a dejar por no. Dentro de este tema del diálogo, se supone que el gobierno o el Ejecutivo va a enviar donde ustedes proyectos de ley o proyectos de realizaciones. ¿Va a ser también a la inversa? ¿La Asamblea también va a proponer cierto tipo de leyes para que se conozcan en el Ejecutivo y sean socializadas en él? Efectivamente, es justamente lo que dijimos ayer. Empezamos con la ley de inversión que es una propuesta del gobierno y también vamos a poner sobre la mesa política, en este caso, los temas que maneja cada uno de los bloques o bancadas que han sido presentados ya como proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que sean tratados de manera prioritaria. El gobierno nacional la conozca de antemano, puede hacer a través de las mesas técnicas sus aportes y cuando este proyecto de ley salga aprobado por la Asamblea Nacional no sea vetado totalmente por el Ejecutivo por un capricho de ese día, sino que realmente, si tiene alguna otra observación como colegilador y tiene un veto parcial, lo puede hacer, pero vetar totalmente las leyes, porque sí, como ha hecho con las cuatro últimas que le hemos enviado, no tiene razón de ser. Cambiando de tema, existe una crítica permanente en torno a la labor de la Asamblea y en torno a la labor del Ejecutivo de que no se encuentra realmente el camino para el avance del país. Esto es llegar a acuerdos nacionales en donde se proceda a encontrar el punto de unión entre cuestiones diversas. Por ejemplo, las finanzas y la tecnología. Se viene un periodo, y se está dando a nivel mundial, el encuentro entre las finanzas y la tecnología. Sabemos que va a haber un encuentro de las fintech en el Ecuador. ¿Usted qué piensa? Bueno, fui la proponente de esa ley, de la ley fintech para el Ecuador. El Ecuador está atrasado 20 años versus Latinoamérica y otros países sobre estas compañías fintech. Y es el momento y la oportunidad, tanto para el legislativo, de dar la oportunidad de empleo a los ecuatorianos como para el Ejecutivo, que no vaya a vetar esta ley. La puede poner algún extra en su veto o parcial, si así lo considera, para mejorarla, pero no vetarla totalmente, ni tampoco aprovechar esta ley para insertar en ella cambios que no tengan que ver con las fintech. Las fintech son financiamiento a través de la tecnología o compañías financieras que trabajan con la tecnología, pero que ofrecen toda clase de servicios o de bienes, nuevos o mejorados a los que ya existen. Tanto así ha despertado el interés de que el Ecuador por fin vaya a tratar esta ley. Que ayer, por ejemplo, estuvo dentro de la mesa de la comisión donde se está tratando la ley, que yo he pedido estar presente, Amazon, la compañía multinacional, interesada en que por fin el Ecuador esté dando paso a esta ley. Así también el día de hoy va a estar Mercado Libre, que es otra plataforma digital mundialmente conocida, que están contentos y por fin dicen, felicitan al Ecuador de que esté encaminado en esto que para otros países de Latinoamérica genera billones de dólares, no millones, billones. El ex embajador de Estados Unidos también lo dijo, es hora de que el Ecuador ya entre en este proceso, porque otros países de Latinoamérica reciben millones y millones de dinero y nosotros no, en dólares. Es más, tenemos nuestra primera empresa unicornio en el Ecuador y se llaman unicornio las empresas Fintech cuando ya han alcanzado a nivel mundial una valoración de más de mil millones de dólares. Y esa es una compañía ecuatoriana que se llama Kuski, pero que ante la falta de legislación tuvo que irse a dónde, a un país vecino, a Colombia, donde sí existe la legislación para las compañías Fintech y es allá donde ellos están operando. Cuando ellos, que son ecuatorianos y tuvieron su idea aquí, desearían estar aquí. Participaron dentro de la comisión y dijeron, por fin la ley, podremos volver o podremos también abrir nuestra compañía en el Ecuador, porque aquí, ahí es donde pertenece, aquí al Ecuador y lo que ellos generan debería ingresar a nuestro país. Dos puntos principales básicos así sobre la Fintech. ¿De qué manera podrían generar empleo e ingresos al Ecuador? Empleo, ingresos e inversión extranjera. Las Fintech son compañías que van a manejarse a través de la tecnología y ofrecen servicios o productos. Por ejemplo, en turismo, si el día de mañana un emprendedor o varios emprendedores desean hacer esta gestión de turismo con extranjeros, porque vamos a tener la base de datos que se van a compartir a través de medidas de seguridad entre las compañías que las compartan. Los extranjeros vienen al país a hacer el turismo, ellos los conectan con las aerolíneas, con los hoteles, con los paseos que se hagan dentro del Ecuador y es el hotel el que le paga la comisión a la compañía Fintech, no es el turista. Otro ejemplo, está Pedidos Ya, está Uber, está Cabify, todo eso son compañías Fintech, todo lo que se ofrece a través de la tecnología que mejora un producto, como por ejemplo, ocurrirsele a alguien que en lugar de tener que ir a comprar en un delivery, pero ahí en el mismo lugar en compras a través del vehículo, alguien la traiga a su casa y sea más cómodo. Esa es una idea innovadora dentro de un producto que ya existe. Eso es una Fintech y eso es lo que tiene que ser regulado, porque en el Ecuador están funcionando en medio de la nada y es justamente lo que va a traer ingresos, porque estas compañías ya van a comenzar a tributar al Ecuador dentro de lo que corresponde, van a traer empleo, porque ya no van a ser como al inicio, push, que eran cuatro jóvenes y hoy por hoy son una cantidad inmensa de trabajadores, es decir, genera empleo y a su vez atrae la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque los mismos de Amazon, de Mercado Libre, el ex embajador de Estados Unidos dijo, una vez que el Ecuador se abra con esta ley, toda la inversión extranjera va a poder venir a estas compañías que se van a iniciar en el Ecuador o las que vengan de afuera a instalarse en Ecuador y esta inversión va a venir para ustedes. Es lo que dicen ya, es lo que se conoce en todos los demás países, es el resultado de tener esta ley Fintech, porque la tecnología no nos puede dejar atrás. Definitivamente. Me parece muy bien, una muy buena iniciativa. Le agradecemos mucho, Nathalie, por haber estado con nosotros, que tenga un muy buen día. Pertún, muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan a través de esta emisión. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Gracias. Estuvo con nosotros Nathalie Viteria, asambleísta del Partido Social Cristiano.